Yair, gracias por la información. Y la última resolución de la Superintendencia de Salud indica que la EPS Sabia Salud no podrá recibir nuevos usuarios o personas que provengan de otras EPS. La resolución comenzaría a aplicarse a partir de la fecha y hace parte del seguimiento que continúa haciendo la Superintendencia de Salud a esta EPS. Entre los casos exentos de esta medida se encuentran aquellas personas trasladadas en cumplimiento de órdenes judiciales, traslados autorizados antes de ser expedida la resolución y afiliaciones o traslados para la unificación de los grupos familiares.